Ok, voy a continuar. Como les comentaba, los frameworks no son reservados de la tecnología, pero a nosotros es lo que hay. Bien, ¿qué es un framework? Es un conjunto de herramientas y estándares en cierto lenguaje de programación que nos va a ayudar a hacer un desarrollo mucho más óptimo. ¿Me escuchan bien? Tengo todavía la duda. Ok, gracias. Bueno, como les decía, nos ayuda a hacer un desarrollo más óptimo. Estos conjuntos de herramientas regularmente son en el lenguaje que vamos a utilizar. Es decir, si vamos a utilizar PHP, necesitamos un framework de PHP, JS, HTML5, etc. Bien, ¿por qué usar un framework? Primero que nada, porque es fácil. Bueno, es fácil para desarrollar, pero lleva una curva de aprendizaje. Cada framework lleva una curva de aprendizaje. Hay quienes dicen que usar un framework es lo mismo, ya que se tiene que aprender un sublenguaje de programación, por así decirlo. Es decir, si ustedes van a usar Codeigniter, tienen que aprender las nuevas instrucciones de Codeigniter. Aunque la sintaxis sea muy parecida a la de PHP, no es la misma. Muy bien. ¿Aún quieren que hable más fuerte? Veo que hay quienes no me escuchan. Bueno, es fácil. Estar desde cero no es cool. Imagínense que tienen que hacer una aplicación que lleva bases de datos y lleva nube y lleva llamadas AJAX. Entonces, empezar todo esto desde cero es muy costoso. Tarda mucho tiempo y seguramente no lo vamos a los aspectos. Por ejemplo, puede que nos despreocupemos por la conexión a la base de datos, es decir, limpieza, conexiones, etc. Ahora, si usamos un framework, esto seguramente ya está resuelto. Entonces, por eso hay que usar frameworks. Más fuerte. Es como caminar en hombro de gigantes. Hoy tenemos a nuestro alcance muchas, muchas tecnologías y muchos frameworks y muchos plugins que nos ayudan a hacer nuestro desarrollo más ágil y más fuerte y más rápido. Todos sabemos que el tiempo es costoso y hacer nuestros desarrollos evidentemente nos ayudan. Muy bien. ¿Qué framework debo elegir? Antes que nada, deben de elegir muy bien su tecnología para hacer cualquier desarrollo. Ya que elegimos, vemos qué herramientas tenemos disponibles, las estudiamos, vemos comentarios. Google es nuestro amigo, ¿no? Entonces, hay que investigar sobre cada framework del lenguaje que vayamos a utilizar y eso nos va a ayudar definitivamente a elegir el mejor framework. Estudiar la gama de herramientas que tenemos nos ayuda. Bueno, ya que estudiamos varios, tenemos que elegir alguno. ¿Cuál te convence? ¿Por qué? Porque se adapta a tu desarrollo y porque tal vez si tu proyecto te lo permite, bueno, puedes tener una curva de aprendizaje más alta o tal vez no te lo permite, entonces hay que considerar la curva de aprendizaje. En este caso, yo aprendí Codeigniter porque la curva de aprendizaje es baja, el branch en tiempo de carga es bueno, aunque Symfony, por ejemplo, tiene más herramientas. Curva de aprendizaje. Alonso Álvarez me pregunta qué es curva de aprendizaje. Bueno, es el tiempo que te tarda a aprender una herramienta. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo de uso de Codeigniter. Me gustaría, es la charla muy práctica. Entonces, lo primero es, ya elegimos un framework, que en este caso es Codeigniter. Entonces, lo descargamos. Les voy a enseñar a instalarlo. Y sobre él haremos alguna aplicación. Muy bien, si todos vieron, solo se descarga, se descomprime en la carpeta y podemos ver algo de este tipo. Muy bien, ya que descomprimimos, en específico Codeigniter tiene dos carpetas principales, que es Application, que es el que mando en este momento. Dentro de ella vamos a poner todos nuestros scripts propios del desarrollo y System. En System van todos los scripts que el equipo de Codeigniter ya trabajó para que el framework funcione. Ahora, entro a la carpeta de Application y tenemos varias cosas que hacer antes de poder trabajar con Codeigniter. Por ejemplo, les decía, las bases de datos, la conexión a bases de datos es un tema recurrente en las aplicaciones y siempre es bueno tener una herramienta que nos ayude a facilitar estos pasos y a no repetirlos. En este caso voy a ir a Database, al archivo Database. Lo abro. Y lo único que tengo que hacer para con conexión es poner el nombre de usuario en la base de datos, el password y el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar. Muy bien. Ya que hice eso, así de fácil es conectar una base de datos en Codeigniter. Si ustedes han hecho conexiones a bases de datos en PHP, es un poco engorroso hacerlo directamente, ya que hay que hacer la conexión, queries, echar que la conexión sea correcta. Codeigniter se encarga de todo eso. Muy bien. Esto lo hice dentro de la carpeta CONFY. Dentro de Application, como dijimos, todo lo que tenga que ver con nuestro desarrollo va dentro de Application. Y ahora sí explico la estructura interna de Application. Codeigniter es un framework de modelo vista controlador, el cual, pero bueno, si no conocen, explico brevemente. El modelo vista controlador o modelo de tres capas, principalmente se basa en separar las llamadas a la base de datos, las funciones y las vistas. Es decir, tenemos una capa para todos los datos que se muestran al cliente, para el front-end. Tenemos los modelos que solo ingresan o seleccionan datos de la base de datos. Y los controladores son los encargados de pegar estos datos y de llamar las vistas a los modelos necesarios. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer un ejemplo de una base de datos pequeña de una tienda de discos. El típico ejemplo de la tienda de discos, pero vamos a ver que con Codeigniter es muy, muy rápido. Muy bien, entro a controladores. Yo lo voy a hacer desde acá, desde NetBeans. Ya cargué el proyecto. Y, bueno, como les decía, voy a ir a controladores. Crea un archivo que se llame en la carpeta controladores, que en este caso va a ser bienvenido. Y empezamos. Es importante definir que para hacer un controlador en debemos de nombrarlo con minúscula. Y empieza con una clase, la cual debe ser llamada igual que el archivo. Es necesario que se llame igual que el archivo y debe de ser empezar el nombre con mayúscula y el resto en minúscula. Si no es así, Codeigniter no va a funcionar. Por default, Codeigniter entra a la función index. Si nosotros no tuviéramos una función index, voy a hacer el ejemplo, Codeigniter nos va a tronar. Va a aparecer algo así. The page request was not found. Ok, por default, cargamos index. Y, bueno, ahí no aparece nada porque todavía no le estamos diciendo nada, pero, pues, bien, no está mandando un error. Eso es señal de que está funcionando. Ahora, lo primero que vamos a hacer es una vista en la carpeta Views para poder cargar un poco de, aunque sea un mensaje. Muy bien, hacemos. Es importante, las vistas siempre tienen que ser archivos PHP. Todo en Codeigniter tiene que ser archivos PHP. PHP. Y HTML debe de ser PHP. Entonces, voy a poner de nombre Saludo a mi vista. Y voy a hacer un letrero que diga Saludos en SG Virtual. Muy bien, ¿cómo llamo esa vista? Muy bien, ¿cómo llamo esa vista? Y, bueno, ¿cómo llamo esa vista? Y, bueno, dependiendo si es vista o modelo, disload view, disload model. Como está la vista en la carpeta general de vista, va hasta con que pase el nombre del archivo sin extensión. Y, muy bien, vemos que ya está, ¿no? Así se llama una vista. Muy bien. Exactamente. Leo ahí por el chat, el explorador actuaría como cliente. Así es. De hecho, Codeigniter nos puede servir para hacer aplicaciones con HTML y un poco de PhoneGap. Podemos lograr incluso empaquetarlas, ¿no? Para algún dispositivo. Es decir, tienes todas tus llamadas a ser de datos desde tu servidor y en tu cliente, ya sea en tu celular o en tu navegador. Haces todo lo que sea necesario, llamadas AJAX, etcétera, para llegar al servidor. Ok. Ya que tenemos una vista, yo tengo una base de datos ya configurada, la estructura. Ahora, se llama Discos, recordemos que en el archivo config, puse el nombre de la base de datos, que es Discos. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo insertar datos en Codeigniter a una base de datos MySQL. Y van a ver que es muy fácil. Primero, voy a la carpeta Modelos. Y, bueno, puedo crear un archivo que se llame Discos o que se llame como ustedes gusten, que se llame su modelo. Por ejemplo, es importante que igual siga la regla de nombre con Minus. Creamos una clase y la clase debe de llamarse igual que el archivo, pero empezando con mayúsculas. Aquí lo primero que tenemos que hacer es la función constructora para poder llamar a cargar la base de datos. Con esto, Codeigniter ya sabe que va a ir al archivo de configión y va a traer los datos que nosotros ya pasamos desde config. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una función que se llame AgregarDisco, a la cual le vamos a pasar un arreglo de datos como parámetro. Muy bien. Codeigniter utiliza las funciones de DB, que es una librería de Codeigniter, para hacer los queries de select, asterisco, from, bla, bla, bla. Ya, eso lo dejamos en el pasado porque es engorroso y porque Codeigniter nos da un lenguaje de alto nivel. Entonces, para insertar es suficiente con decir insert y pasarle los parámetros a donde va a insertar. En este caso a la tabla discos, coma, y que va a insertar. Muy bien. Con eso, Codeigniter sabe que debe de insertar en qué tabla y qué datos. Los datos deben de ser del tipo arreglo de esta forma que voy a mostrar. Tengo un disco. Entonces, le doy el nombre del campo. Y supongamos que el disco se llama 1. Si tengo más campos, basta con hacer un segundo elemento en mi arreglo. De esta forma, debe ser el arreglo que se le pase a la función insert. Es nombre del campo, valor. Nombre del campo, valor, en un arreglo, y eso es todo. Muy bien. Ahora, vamos a llamar a nuestro modelo desde nuestro controlador. Entonces, para hacer eso, primero debemos cargar el modelo. Como comentábamos hace rato, disload, model, y como parámetro, un arreglo con los nombres de los modelos a cargar o el modelo a cargar. En este caso es discos. Y ahora hacemos una llamada a la función agregar discos. Le paso con el parámetro el arreglo y insertar los datos. Y ahora hacemos una llamada a la función. Muy bien. Salió un error. Y nos dice que el nombre de la base de datos está mal. Entonces, basta con ir a Database. Y seguramente no se llama disco, se llama disco. Muy bien. ¿Qué pasó? Evidentemente, no estamos recibiendo una respuesta. Aquí podemos hacer varias cosas. Podemos hacer un eco a la última consulta para ver qué está pasando. Con la instrucción last query y eco, podemos ver qué se está haciendo. Muy bien. Gracias. 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 Voy a agregar discos. Voy a traer discos. Y me dice select todo from discos. ¿Cómo sé que esto sí sucedió? Bueno. Pues recorremos el array. correcto. Por aquí tengo un ejemplo. Por aquí tengo un ejemplo. Primero le digo que si resultado fue mayor a cero columna. Es que recorra ese arreglo. Es que recorra ese arreglo. Y que lo guarde en un arreglo llamado dato. No. Que el índice esté bien. Y lo voy a mandar a imprimir. Muy bien. Muy bien. Y aquí lo que podemos ver es el arreglo de todos los discos que yo tengo en mi base de datos. Que en este caso son tres. Entonces. Ya que nos aseguramos que lo esté trayendo. Solo hacemos que retorne los datos. Porque los dos vamos a manejar desde el controlador. Y los vamos a mandar a una vista. Haciendo estos datos. A una variable. Se los manda a la vista índice. Es una vista que ya había creado anteriormente. Es importante decir que cuando se asigna datos. Regularmente. Codeigniter solo acepta un parámetro para pasar datos. Entonces lo que vamos a crear son arreglos. Para poder pasar. Grandes cantidades de datos. Se llama discos. Y. Voy a hacer un pre. Para mostrarlo mejor. Para imprimir basta con poner igual. No es necesario poner PHP. Y poner como variable el índice de la regla. Un. Un. A. Y. A. 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 están de forma ordenada nuestros discos, usando modelo vista controlador. La realidad es muy, muy rápido, es muy sencillo. Definitivamente los queries que usamos con un framework, en este caso Codeigniter, son mucho más legibles que los que usaríamos regularmente con MySQL a nivel puro. Así se vería, ¿no? Muy bien. No sé si tengan dudas. Muy bien, leo por ahí ¿Cuál es la ventaja de Igniter y no Symfony? Bien, pues la ventaja es que la curva de aprendizaje es mucho más baja. Definitivamente Symfony es el framework más usado en el mundo de HP, pero la curva de aprendizaje está. Y si tu aplicación no requiere precisamente Symfony, los branches de Codeigniter en cuestión de tiempo de carga y desempeño están dentro de tus estándares, pues puedes usarlo y aprenderlo fácilmente. Sí, leo por ahí ¿Por qué no usar Django? Bueno, porque Django es para Python, pero evidentemente tenemos que primero discernir qué tecnología vamos a usar en nuestro desarrollo y después poder elegir el framework. ¿Con qué servidor estoy realizando el ejemplo? Con Apache 2. ¿Desconozco algún framework para .NET? Nunca he programado .NET. Siempre me he ido del lado de PHP. ¿Ventajas competitivas de este framework? El tiempo de desarrollo es bueno, el brain match, es decir, el tiempo de carga es muy, muy bueno en Codeigniter. Hay gráficas en internet que te dicen exactamente cuánto tiene. Incluso Codeigniter tiene una herramienta con la cual te dice cuánto tardó tu controlador modelo vista en cargar. Entonces puedes verlo. Me preguntan si recomiendo empezar con un framework o sin un framework. Sí y no. Evidentemente usar un framework si sabes el lenguaje, si te hace mucho más eficiente y más eficaz, te hace más poderoso. Pero puedes aprender un lenguaje a través de un framework. El problema es que estás limitado a lo que aprendiste del framework. Es decir, si aprendes jQuery, vas a saber jQuery y no vas a saber javascript. Si aprendes PHP y después aprendes Codeigniter, Symfony o CAKE, estás del otro lado y vas a ver cómo tu desarrollo se vuelve mejor. XAMPP es un framework. No, XAMPP es un conjunto de herramientas. Es un paquete que trae varias herramientas que es Apache, PHP, MySQL, PHP. ¿En qué caso se usa un framework y en qué caso solo PHP puro? Creo que ahí sí debemos de discernir según nuestras necesidades. Es decir, si vamos a hacer, por ejemplo, una aplicación, es casi seguro que debamos usar un framework, sobre todo si es la primera versión. No sabemos que pueda salir. Entonces, un framework nos ayuda a evitar todo ese tiempo que podríamos tardarnos, como les digo, en conexiones a bases de datos, en limpiezas XHR. Por ejemplo, en Require, Codeigniter tiene herramientas para validar formularios. Es decir, ya no tienes que hacer tu propio script para validar tu formulario. En eso te ayuda y te va a ser más ágil. Si tu proyecto igual ya está más pensado y es necesario, puede que quieras hacerlo desde cero o tal vez si tu proyecto es muy pequeño. Que si le podría pasar mi Facebook, supongo que para preguntas, no, pero les puedo pasar mi Twitter, que es arroba ShannonBeat. Lo pongo en la pantalla compartida. Ahí está, arroba ShannonBeat, S-H-W-N-O-N-B-I-L-A-T. Está igual en la sala, en la agenda de Software Guru Virtual. Ahí está. Se los paso aquí por el chat de igual forma. Muy bien. Desventajas de usar Codeigniter. Bueno, evidentemente no es tan poderoso como otros. Hay frameworks para PHP que son más poderosos. Hablamos del caso de Symfony. Pero, bueno, ahora sí que depende de tu desarrollo. Si tu desarrollo requiere una infraestructura más grande, pues deberás de optar por un work más ancho. Pero siempre considerando el tiempo que tardarás en aprenderlo. ¿Con qué bases se puede conectar? No conozco todas, pero... Bueno, MySQL sí está. Y ahorita les digo cuáles más. Muy bien. Mi mejor amigo siempre es la documentación oficial. Siempre lo he pensado. Y Codeigniter tiene una documentación especialmente buena. Por aquí. Por aquí. Les paso la liga en donde pueden encontrar la lista de bases de datos. Desconozco la Varel. Sí, veis. Me parece que sí. Y me parece que ahora Coltán. ¿Cómo se sabe si usaron un framework? Pues regularmente entrando al código fuente. Como siempre, el código es el que nos dice todo. Un momento. Así veis. Sí, les comentaba que me parece que sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? De... Supongamos... Bueno, alguien pregunta cuál recomiendo para empezar. Si... El ejemplo fue con Codeigniter porque es un buen para comenzar. Si ya saben un poco de PHP, les va a ser genial. Les va a parecer que pueden hacer cosas mucho más grandes en mucho menos tiempo. Entonces, definitivamente yo recomendaría Codeigniter para empezar. Rafael Franco, no entiendo tu pregunta sobre Joomla y Drupal. No sé si puedas explicar un poco más. Si he desarrollado aplicaciones complejas. Bueno, he desarrollado... Sí, cosas más grandes. Incluso usando, como les decía, PhoneGap para Android. Y... Todo trabajaba muy bien. Evidentemente, si hubiéramos usado Java en el proyecto, tal vez hubiera sido mucho más transparente. Pero... Pero... Gracias.